Eli de la Cruz, pelotero nacido en República Dominicana, con tan solo 22 añitos, mide 6'5 y pesa 200 libras. Tiene su flow, tiene su estilo, tiene poder, tiene velocidad y sobre todo tiene un excelente brazo. En el juego de ayer, hizo una hazaña, abrió con un cuadrangular a lo profundo por todo el centerfield y luego dio una línea que el centerfield no la pudo parar y adivinen qué, el correcamino en su huente. Se ha convertido en el pelotero más rápido en la MLB. Huap, llegó a home play. Eli de la Cruz, es el pelotero que llega más rápido a la primera base. Esa hazaña, él la hace llegando a 2.9 segundos a la primera base. Se ha convertido en uno de los mejores peloteros. Este es...